El hijo de las madres Ya tardaba, ya tardaba Sobre los pies, la izquierda atrás, la derecha atrás, la izquierda atrás La izquierda, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Ijierta y adelante! ¡Buena, a izquierda! con el patio dentro Founder va a estar bravando aquí atentos La Sintonía de Paciño y Concepción por el Día Un gran rio de los libros de la Universidad de África El Día de la Universidad de África El Día de la Universidad de África El Día de la Universidad de África ¡Gracias! 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 ¡Gracias!